Explosivas imágenes en Fiesta de Ama García por Saúl Ortiz y Ana García Obregón. Vamos a ver unas imágenes que han sucedido en Fiesta, donde Saúl Ortiz parece que tiene una, no sé, inquina personal con Ana García Obregón y llega a pronunciar una frase, que lo siento mucho por ser explícito, me da asco. Me da asco, no lo puedo evitar y tengo que decirla tal cual lo siento. Vamos a comentarlo juntos. Antes os voy a poner un mensaje de última hora de Marta Riesco que ha lanzado a todo el mundo. Que veremos si lo cumple o no lo cumple. Y nada, vamos a comentarlo juntos. Si os gusta el vídeo, suscribiros de forma gratuita para no perderos absolutamente nada de la actualidad. Muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais al canal, lo digo en cada vídeo y es que me da igual porque es que os lo agradezco muchísimo. Un besazo a cada uno y comentad en absoluta libertad. Vamos a empezar antes de ir a Fiesta de Ama García con el mensaje que lanza Marta Riesco en su red social Instagram. Es un mensaje hacia el público y hacia el propio Antoravi Flores. Y como os digo, veremos a ver si lo cumple. Vamos a ello. Atentos. Y nada, muchísimas gracias a todos los que os estáis preocupando por cómo estoy. Me mandáis muchos mensajes de cariño, de ánimo y de verdad que os lo agradezco. Como sabéis, esto siempre por bandera, mi indestructible. Y nada, que voy a continuar con mi vida, con todo y que no voy a hablar nada sobre este tema que ya sabéis. Lo siento por aquellos que tenéis ganas de salseo y de cotillear. Pero bueno, voy a seguir adelante con mis cosas, con mis redes, con mi búsqueda de trabajo, con mis proyectos. Y nada, y para adelante, que la vida sigue y hay que seguir y siempre hay que seguir. Vale, apuntad. 22 de abril de 2023. Marta Riesco anuncia que no va a comentar absolutamente nada del tema de la ruptura con Antoravi Flores y el señalamiento público a Rocío Flores. Apuntad bien la fecha, 22 de abril. Ahora mismo que estoy haciendo el vídeo son las 7.21. Veremos si lo cumple o no lo cumple. ¿Creéis que lo cumplirá? Os leo en comentarios mientras vamos a Viva la Vida y, Dios mío, Saúl Ortiz, lo siento, pero me ha dado mucho asco la frase que ha soltado sobre Ana García Obregón. Atentos. Y ninguno de nosotros sabemos lo que se siente cuando fallece nuestro hijo. Es así que ella lo ha utilizado como canal de desahogo. Ana ha hecho lo más difícil del mundo que es ayudar a nacer a tu hijo y ayudar a morir. Porque es lo que ha hecho durante los dos últimos años de vida de Alejandro, que ha estado a su lado y además en el libro de Bahía Obregón. Están discutiendo por el libro de Alex Lecchio, que por cierto, han hecho una investigación, incluso de la fundación Alex Lecchio, han estado llamando, están sembrando la sombra de la duda de que dónde va el dinero, porque no dan explicaciones de los proyectos. Grotesco. Pero lo que viene ahora de Saúl Ortiz, de verdad, esa frase, a mí se me han revuelto las tripas. ...como harían todas las madres y todos los padres que tienen... ...que Ana lo dejó todo, 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 todo lo dejó y se fue a morir con su hijo durante siete meses. Alessandro iba y venía porque también tiene otra familia, pero Ana se tenía sola. ...es utilizar nuevamente a su hijo muerto... ...que no es verdad, porque Ana habría dado su vida porque no muriera. Saúl, por el amor de Dios, me parece súper frívolo lo que estás diciendo. ...porque me parece que cuando se te muere un hijo, tienes el... Esto es, bajo mi punto de vista, y os leo en comentarios, vomitivo. Saúl Ortiz acaba de decir, Ana Obregón usa a su hijo muerto para cobrar las deudas a Alex Lecchio. Sí, habéis escuchado bien. Ana Obregón usa a su hijo muerto para cobrar las deudas de Alex Lecchio. ¿Se puede tener una mente más mezquina que la de Saúl Ortiz? O sea, puedes decir las exclusivas de Ana Sandra, que la niña, que las fotos de la niña, que si cobra dinero contando la vida y el nacimiento de la niña. Pero hombre, decir que usa a su hijo muerto para cobrar deudas, me parece asqueroso. Vamos a seguir porque esto viene fuerte. ...y mayor dolor de tu vida. No te cuestiono eso. ...que han estado estos tres años muerta en vida. Nadie cuestiona el dolor de Ana García Obregón. Lo vuelvo a decir una y cien mil veces. Lo que no se entiende es que Ana García Obregón escriba un libro, que es el suyo, ponga en portada a su hijo Alex, ponga el título que él quería para su libro, que no es este, y se cobre todas las deudas con Alessandro Lecchio. Si tienes algo que decir, Ana, si tienes algo que decir... Saúl Ortiz, eres un periodista nefasto y yo creo que ensucias la palabra periodista. Aquí estás diciendo que Ana Obregón usa a su niño y a su hijo muerto para atacar a Alessandro Lecchio y como muy bien te está contestando esta muchacha, no solo relata los episodios, podríamos decir, negativos con Alessandro Lecchio, también encumbra la figura de Alessandro Lecchio en ese libro. Está relatando una serie de hechos que podéis categorizar de Anita la Fantástica, de que lo edulcora, de que lo exagera, correcto, pero también está contando aspectos negativos de su vida con Alessandro Lecchio y positivos. Lo que pasa es que a Saúl Ortiz, para su mezquindad, lo que hace es obviar los episodios buenos con Alessandro Lecchio porque le interesa atacar a Ana García Obregón con su hijo muerto. Yo de verdad, a mí me explota la cabeza con esta gente. Aunque parezca un gallinero, ahora viene una cosita. Claro, porque es complicado. Conocemos a Ana Obregón de toda la vida, Saúl. Sabemos la relación que tenía con su hijo. Pero que no podemos criticar el dolor de una persona que no criticamos el dolor. Le digo lo mismo que cuando narra, perdóname, Saúl. Es su forma de canalizarlo, Saúl. Es su forma de salir adelante. Esto es un reproche. Y esa ha sido su terapia. Escribir un libro y desahogarse y contar el día a día. Y plasmar las 20 páginas que había sido su libro. Las terapias son de médicos, Saúl Ortiz. Puedo entender tu punto, porque lógicamente hay problemas de salud mental que solo te puede tratar un médico. Pero me perdonarás si te digo que también hay terapias, como por ejemplo, si te sientes agobiado irte al campo, irte al mar, que te dé el aire, etc. Pero lógicamente en este punto, que la mayoría de los problemas de salud mental los tiene que solucionar un especialista, de acuerdo. Pero hombre, estás pisoteando este libro por una inquina personal con Ana García Obregón. Los dos son de libros, las terapias y los doctores. Y luego, esto es un reproche que ella hace a cambio de dinero. Nada más. Y ensuciando la memoria y el último deseo de eso. No, no sé. No, no sé. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, 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 a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. No, 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 no. No, 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 no. Tendríamos que saber qué es lo que piensa el padre si se lo toma como casca o no, pero esto no lo vamos a saber. Hombre, a Alessandro Lecchio y a Alessandro Lecchio seguramente ni le mira la cara a este señor. Pero muy fuerte que diga que es que ha dicho que usa a su hijo muerto para atacar a Alessandro Lecchio y ahora está diciendo que para ganar dinero. Es que no tiene ningún tipo de pudor este señor porque está en fiesta y no está de la mano de Jorge Javier Vázquez. Ah, sí, porque Jorge Javier Vázquez le dio la patada por dar informaciones falsas, es cierto. Digo incumpliendo el deseo de su hijo Álex que su hijo, antes de morir, quería que sus padres estuvieran juntos. Esto va en dirección contraria. Por eso es tan importante la fotografía que ha subido Alessandro Lecchio diciendo siempre caminando en la misma dirección. Yo os digo lo mismo que con el tema. Porque Alessandro dijo, y ya con esto termino, Alessandro Lecchio dijo el otro día, mi hijo quería el silencio y esto es el silencio. Bueno, el mismo, el mismo. Primeras palabras, voy contigo Marisa de Ana Abrogón en televisión anoche aquí en Telecinco. Bueno, estas primeras palabras las tenéis en el canal, es uno de los vídeos de esta mañana. Vamos a ver, Saúl Ortiz, eres muy mezquino. Igual que mencionas las partes donde Ana Abrogón se expresa de forma negativa sobre Alessandro Lecchio, podríamos entender como negativas, porque realmente lo que ha contado es que a lo mejor en momentos clave de la enfermedad de Alessandro Lecchio, Alessandro Lecchio tenía que volver a Madrid, bueno a España, no sé si a Madrid, pero a España, por motivos laborales, porque tiene otra familia, porque tiene una hija pequeña y se tenía que quedar con ella. Eso es lo que relata Ana García Obregón, pero también relata aspectos positivos de Alessandro Lecchio. Pero tú, con tu inquina persona, lo hacía Ana Obregón, los obvias. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, muchísimas gracias por el apoyo diario, os mando un beso enorme y un saludito.